bueno chicos hoy toca hablar sobre el tensor de la cadena de distribución este es el tensor antiguo del año 2005 esto es una auténtica caca de vaca y una materia de gamba de bmw aquí dentro lleva un muelle de chichanago para soportar la cadena de distribución que pasa que como ese muelle no valía un pepino la cadena es como si estuviera prácticamente suelta cogía me embriaba porque no lo retenía el muelle y cogía el buray y ésta por ejemplo tiene 40.000 kilómetros y esta cadena está para cambiar ahora mismo no se ve porque está en tensión pero cuando desmontamos la campana tengo aquí para reparar la campana cuando la desmontamos esta cadena hacía pico hacia arriba y bajaba estaba completamente suelta si sigo girando cigüeñal lo que ahora no puedo porque lo tengo con toda la campana si sigo girando en el momento que deja de expresión los pistones la que la cadena queda completamente suelta entonces el chico se va a tener que reparar la campana la cadena porque si no se arriesga una vela de motor justamente ayer me llamó otro chico que le pasó eso tenía este tensor lo cambio por el de copa que es el moderno pero llegó tarde al poco tiempo se le rompió y aún tuvo suerte que sólo dobló dos válvulas ahora luego os pongo una foto de cómo quedó la cadena este es el tensor moderno el de sombrero de copa he abierto el carnal de mi moto a propósito para que lo veáis este es lo que toca el que deberían llevar o deberían debería desde el principio esto lleva dentro un pistón hidráulico que funciona con la presión de aceite que empuja la cadena hacia abajo y este sí que ahora tiene la cadena en fin si tenéis el tipo de tensor que os he explicado antes de lo antiguo cambiarlo cuanto antes porque os jugáis la moto